Si está a punto de usar AirLuxe o quiere saber más sobre el suplemento para evitar la pérdida de cabello, solo tiene que ver este vídeo hasta el final, para no arrepentirse más tarde. Chicos, mi nombre es Elena y hoy les diré lo que nadie más dijo sobre AirLuxe aquí en el internet y decirles toda la verdad. Por eso compré AirLuxe y decidí hacer un vídeo sobre cómo ha sido mi experiencia con AirLuxe después de 3 meses de uso, y también les informaré sobre las cosas que me hicieron perder mi dinero. Voy a exponer todas las cosas buenas y malas que descubrí sobre AirLuxe. Exponiendo toda la verdad, puede realmente ayudarle a decidir si vale la pena comprar o no. La primera advertencia importante que quiero dar es que tenga mucho cuidado donde va a comprar AirLuxe, porque solo se vende en el sitio web oficial del fabricante, y para ayudarle, voy a dejar el enlace del sitio web oficial aquí en la descripción de ese vídeo o en el primer comentario. ¿Qué es AirLuxe y realmente funciona? Y la respuesta es sí. AirLuxe funciona y después de muchas pruebas de laboratorio, los investigadores han identificado que hay una fórmula natural con ingredientes concentrados que sirven para apoyar el crecimiento sano del cabello. AirLuxe trabaja para fortalecer el crecimiento del cabello en áreas de cabello delgado y muy delgado, evitando la caída del cabello y creando una película protectora contra los efectos de factores ambientales negativos. Aumenta la densidad del cabello, lo nutre, lo protege del sol y previene su fragmentación y deshidratación. Además, activa los folículos capilares inactivos a nivel microcelular, revitalizando desde el interior gracias a un conjunto de nutrientes especialmente seleccionados, como ceramida, arginina, biotina, argán, salvia, ginseng, y otros componentes 100% naturales que son catalizadores para la caída del cabello y pueden ayudar en la producción de colágeno, que es una proteína esencial para el cabello y la piel. Por lo tanto, si tiene problemas frecuentes de pérdida de cabello, calvicie, piel áspera o aceitosa, o incluso uñas débiles y decidir comprar el producto original, realmente funcionará para usted si toma el suplemento todos los días. Ahora compartiré mi experiencia con el suplemento AirLuxe. Así que, chicos, naturalmente perdemos más de 100 hebras al día, pero mi pelo estaba fuera de lo normal, todos los días sentía que mi cabello se caía mucho ducha, en la almohada, al peinar mi cabello y estaba muy delgado, ya había probado otros suplementos para evitar la caída del cabello que no funcionaba, pero después de ver varios testimonios, vi que realmente funcionaba. Así que decidí probar el crema para el cabello AirLuxe, y fue la mejor elección que hice. Usándolo durante 4 semanas, ya pude ver algunos resultados. Hoy utilizo AirLuxe hace 3 meses y el mío está creciendo de nuevo. Mi cabello es mucho más grueso, mucho más fuerte y mucho más saludable gracias a AirLuxe. Muchas personas tienen preguntas si tiene efectos de pegatina, pero no te preocupes. Está libre de colorantes sintéticos, rellenos, conservantes y derivados animales. El tratamiento con AirLuxe es muy simple de seguir, debe aplicarse uniformemente sobre el cabello húmedo, comenzando por las raíces y luego a lo largo de su largo. Deje reposar de 15 a 20 minutos. Enjuague con abundante agua fría. Se recomienda su uso dos veces por semana. Ahora voy a darle algunos pros y contras de mi experiencia. Así que el primero es que realmente funciona. Pero no sucede milagrosamente como muchas personas dicen aquí en Internet. Cada organismo reacciona de una manera diferente. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo teniendo en cuenta los altos costos de los implantes u otros procedimientos estéticos. Han pasado 3 meses desde que terminó el tratamiento y el cabello está mucho mejor. Noté que AirLuxe no solo revirtió mi pérdida de cabello con un crecimiento más saludable, sino que también me dio más brillo. Un detalle muy importante es que si usted posee malos hábitos alimenticios, fumar o consumir alcohol en exceso, esto puede retrasar su tratamiento y usted puede frustrarse. Y otra cosa muy importante que necesita saber antes de comprar este producto es que usted es dueño de una garantía de compra en el sitio web oficial, por lo que no tiene nada que perder. Por eso grabé este video para decirle que sí. AirLuxe realmente funciona, pero también tiene que ser realista con el tratamiento o de lo contrario se sentirá frustrado. Aplique el crema AirLuxe todos los días y solo así verá buenos resultados. Asegúrese de comprar desde el sitio web oficial. Si usted tiene alguna pregunta deje en los comentarios que contestaré a todos.